...estar en estos días de fiesta y mira que nos ha hecho preocuparnos quién será y por dónde viene. Bueno, el aplauso para el patro, va a ser Deji Toro, Wanchi Trombita y Choc. Ha sido toda una broma, Wanchi estuvo aquí desde bien temprano, pero bueno, quería darle ese toque para hacerlo reír un tanto. Él siempre con la disposición de llegar para compartir su conocimiento y lo que va a estar realizando en esta 30 edición que queremos que usted nos diga de qué se trata. Sí, Alain, y mi querido público, mis compañeros que me antecedieron, pues ya dieron una explicación. Pero es que hay tantas actividades que todos tenemos participación. Yo tengo la responsabilidad del concierto inaugural el día 17 a las 9 de la noche en la Plaza del Himno de la Patria. Ahí estará ese versátil y prolífero cantautor que será Tony Ávila con su grupo. Y pretendemos que nos aborden varias sorpresas también de la nueva forma de expresión de la cancionística y de la trova cubana jóvenes que están ahora mismo. No queremos adelantarnos, pero pretendemos que estén también Berazahín y otros más en ese concierto invitado por Tony Ávila. Tengo la responsabilidad también del espacio Son con Tres, como adelantaba de alguna manera el maestro Pupo. El primer día estará Yarima y su grupo Son Latino, una tercera vallamese excepcional que estará presente el primer día. El segundo día, como provincia invitada, tenemos al grupo original Cucalambe de las Tunas, estará con nosotros. Eso es en un horario nocturno. ¿A partir de un horario? Sí, de las 9 de la noche, porque por la mañana, como Pupo explicaba, eres el punto cubano. Por la noche, el Son con Tres, que es el espacio que yo tengo. El tercer día estará Bororoy, su red mayor, excepcional. Tremendo. Grupo unos 3-0, bueno, ahí eso va a ser bronca de 3-0, ¿no? Y el cuarto día terminaremos con el grupo Son Cubano y el grupo Virama, imagínate tú. Quinteto Virama. No, y entonces serán 4 días de verdad, de tradiciones y de raíces terceras. Tengo el honor también de dirigir el concierto el día 19 de los 31 años de fundada, la banda, y de concierto del maestro, la banda, perdón, del maestro Fabré. Y estaremos el 19 de ahí. Tú sabes que él siempre quiere estar al lado de su pueblo, al lado de nosotros. Por donde mismo surgió el año 93. En el año 93. En ese antiguo cine Guayamo que dicen que aquello fue la apoteosis. Y yo he tenido la oportunidad de dirigir algunos conciertos de él, y esta vez no sería la excepción. En el teatro a las 9 de la noche, el día 19, en el teatro Guayamo, estaremos ahí con él, con su nueva forma de decir, con esa expresividad. Porque no, porque Soledad es el mejor improvisador. Hay que decir que él trazó una pauta y a partir de ahí muchos comenzaron. Pero él fue el iniciador. El iniciador. Y con una cubanía excepcional. Lo que requiere este encuentro del 30 aniversario de la cubanía. O sea que ahí para escoger, el público puede seleccionar, porque hay muchas actividades a todas horas, mañana, tarde y noche. Creo que va a ser una gran fiesta de cultura cubana, de raíces y de tradición. Bueno, creo que, así que por lo que me corresponde a mí, están invitados todo el pueblo de Guayamo, los que nos visitan. Y usted, por supuesto, que siempre está al lado de nosotros. Cómo no. Siempre un placer trabajar con usted, maestro. Gracias a ti, hijo. Bueno, pues fíjese que yo también quería compartir, porque el maestro Julio Chacón también me decía que la compañía de Artimoda va a estar también en las mañanas, sobre todo en el área del paseo, los días 17, 18, de todo modo, lo vamos a precisar durante la próxima semana. Y también me informó que mañana, aprovechando su presencia, que usted también está llevando el tema del bayán, pues se mantiene el bayán. Sí, cómo no. Se mantiene el bayán. Háblemos de ello, profe. Sí, obviamente hemos sido golpeados, como toda Cuba, por las inclemencias de la empresa, de la electricidad. Sí, el déficit energético, sí. Pero siempre tenemos la programación de los sábados. El show debe salir a las 10 de la noche y estamos ahí todos los sábados. Creo que es un espacio que debemos salir en algún momento de esta situación extrema, pero lo importante es que los artistas y el pueblo sepan que ahí hay un espacio, que cada vez que hay oportunidad de electricidad estaremos ahí todos los sábados a las 10 de la noche. Bueno, pues aprovecho para informar, según también me decía el maestro Julio Chacón, que se tiene pensado realizar una especie de cantata mañana en el bayán a las 9 de la mañana, en homenaje, en recordación a este grande de la música urbana, que es el Tiger, que fue recio hace exactamente una jornada, el medio día de ayer. Me estaba diciendo que el EGREM se va a sumar a este homenaje que la cultura también está haciendo desde los territorios. Yo pienso que esa institución, ese centro cultural, es una oportunidad para todos, de manera tal que podamos hacer desde estos encuentros del género cabaret, de las distintas formas de expresión artística, no debemos dejar caer ese espacio, porque no se trata de que, como yo he explicado aquí, que sea un cabaret de la forma que la gente lo entiende. El cabaret es un género del espectáculo musical, pero el enclave, la institución, es un centro recreativo cultural, y ese es lo importante. Siente la música, como es el eslogan del EGREM. Es decir, siente la música y el arte ese que llega desde el corazón de artistas como usted, que le han puesto alma, corazón y vida, durante tantos años y tantos jóvenes también que se suman, porque yo sé que usted está rescatando de lo mejor, del talento. Gracias, cuando usted dice joven se refiere a mí. Sí, también, usted es el más joven, usted es el que más juventud tiene ahí, pero además que ha sabido captar ese talento que va surgiendo, y hemos visto cómo se ha nutrido de artistas como la que trajo recientemente, Thalía puede ser, una muchacha muy bien, Thalía Evelyn, que además es una de las conductoras que tenemos más jóvenes acá en el telecentro. Siempre nos encargamos de preparar a los jóvenes y encaminarlos. Bueno, pues así nos sentimos siempre halagados con su presencia, y siempre aprendemos cada vez que trabajamos con usted, que he tenido la dicha de hacerlo muchas veces de contar con su venia. Bueno, pues gracias maestro, gracias a usted también. Ya el tiempo se me acaba, solamente despedirme hasta el lunes, y desearle un excelente fin de semana a Maviru, para esta otra cámara, porque siempre la esperamos al mediodía en el que sigue siendo el programa de la familia Gramsci. Buenas tardes.